Saludamos con alegría y muy positivamente la iniciativa de Uruguay de valorar la aportación tan importante que se ha hecho para nuestro país desde la declaración de Ayete. Pensamos que en el ámbito internacional se está reconociendo todo ese esfuerzo realizado para que Euskal Herria avance por los caminos de la normalización política y de la paz. Y ese apoyo internacional de muchos actores y gobiernos internacionales contrasta con quienes tendrían que estar más implicados que son el gobierno español y el gobierno francés, que siguen dando la espalda a la realidad política y social de Euskal Herria, a la realidad internacional y no siguen aportando lo que está en su mano precisamente para que ese proceso se desarrolle con rapidez en clave democrática y cuanto antes para nuestro país. Por eso apoyamos y damos las gracias a Uruguay y decimos con total claridad. Es decir, Euskal Herria va a seguir adelante a pesar de los pesares.